Este es el corrido de Don Marcos Fortín Que hoy ya no está con nosotros Pero vivirá para siempre en nuestros corazones ¡Familia! Hombre humilde y honrado Así lo conocían siempre Fue honesto y franco en todo No le tenía miedo a nada Fue el único miedo que tuvo De perder a su familia Su oficio era ganadero Y también era comerciante Trabajaba de sol a sol Pa' poder mantener su familia Siempre le estoy con sabiduría Nunca fue tan presumido Siempre vives en mente de todos Siempre y siempre y así vivirás Tenía bien declaradas sus metas Era un hombre de pocas palabras Tenía bien marcada su esencia Era hecho más que palabra Don Fortín salió de su pueblo En el año 95 Paso a paso llegó a la mosquitia Y encontró el amor de su vida Con quien pudo formar su familia Bendecido siempre fue Don Fortín hoy ya no está Sus trabajos y sus consejos Hoy quedaron bien grabados Como en piedra en los corazones Como en piedra en los corazones Y día a día el pueblo Recuerda que era amante del deporte Siempre vives en mente de todos Siempre y siempre y así vivirás Tenía bien declaradas sus metas Era un hombre de pocas palabras Tenía bien marcada su esencia Era hecho más que palabra No, 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 no Gracias por ver el video